Hola amigos de KL, una tremenda tormenta está azotando Estados Unidos, 50 fallecidos, caos en las vías, corte de energía eléctrica, por otra parte esto es algo que no se había visto, de esta forma no, si bien es normal que ocurran estas tormentas, de esta forma no se había visto nunca, es algo que viene aumentando lo que son los desastres naturales, el clima en la tierra viene tomando un aspecto que es bastante apocalíptico, como lo han descrito muchas personas, lo que se está viviendo es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, cada vez los desastres son más poderosos, vamos con la información de este día 26 de diciembre acá en KL, ha sido la peor tormenta, en medio siglo según informan varios medios, van prácticamente 50 personas fallecidas, 27 de ellas en lo que es New York, la situación es realmente intensa, ya se han cancelado más de 1300 vuelos en Estados Unidos, pareciera que fuera una zona de guerra, han advertido varios, la tormenta invernal que está azotando a Estados Unidos, ha sido la más feroz, la ciudad de Búfalo se vio bastante afectada, muchas emergencias, cortes de energía eléctrica, accidentes vehiculares, ha sido todo devastador, y ha sido la tormenta más larga en la historia de Búfalo, según comentan los especialistas viviendas que a pesar de tener su calefacción encendida, igual se congelaban las ventanas por dentro era algo increíble que están viviendo en este sector, los satélites muestran cómo se encuentra congelado toda esta área, realmente impresiona ver estas imágenes de lo que está sucediendo y no es algo aislado, son varios países que están siendo afectados, los desastres naturales están aumentando a nivel global, comparte esta importante información, no olvides suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias